Sí, obvio. Igual todos los botones de Chrome me gustan, todo es una fiesta pegarlos, te sientes satisfecho. Una vez que se mete, es el tema. Bueno, aquí empezamos Game 1 en Pokémon Stadium. Chrome, Lucas. Vamos a ver cómo se paran y dónde es que arrancan. Y ahí ya empieza el juego de Java para alejarlo. Tenemos un Chrome en el borde que no puede salir. Ahí está. Ahí empezó las conversiones de Chrome. Mi vuelta al corner. Upper, backer, que es muy bueno para primero sacar daño y segundo sacarte de lo de encima también. ¿Has abierto el tech? No. No hizo el follower tampoco, así que capitalizó. Puede que sea bueno el nerf de Lucas. Sí, pero es medio negativo. Lo podés panichear si te lo hace en cross-up alguna vez. El nefasto PK-Freeze de Lucas. El clásico Sierra Stocks en 30, 40. Como ven, Chrome cuando pega un aéreo cayendo, un upper, por ejemplo, puede cambiar a 20 cosas. Esta vez, casi, no lo he leyado, pero bueno. Se me hace como que lo frame trapea, por así decir. Sí. Lo dejan en una situación muy mal parado al otro y a menos que tenga un aéreo muy rápido para cortar. Retzi está muy bien en contra del PK-Fire de Lucas. Ves que está haciendo dashback, está volviendo, está... Me gusta su uso de Falling a pegar. Sí, es una de las cosas favoritas cuando juego Chrome. Pegar el upper, el Failing upper. Encima el último hit, venga. Sí, sí. Bueno, ahí está el... El neutral desde lejos. No se quiere acercar mucho porque luego le pega el PK-Fire. Ahí está el backer. Así que siempre funciona, vamos a ver qué está haciendo. Está... Ah, el dash attack. Logra punillar una entrada muy... Cae con ner. El smash. Backer otra vez que... Shieldeado. Se lo aleja. Se están respetando bien las distancias. Se están moviendo el neutral muy bien. Está... Red está un poco dudoso, pero logra pegar el backer. Muy bien. El backer offstage. ¿Cómo va a panichar esto? Y... El forward tilt. Listo, chao. Chrome en el ledge trapiando es muy bueno. Es una bestia. O sea, tiene botones que pegan debajo. Tiene el down tilt, tiene el forward tilt, tiene el up B. Backer a forward tilt es algo que muchos tienen que respetar. Y logra entrar casi al hit. Y mata el PK-Fire. Está medio limpio, medio fresh. Sí, sí, sí. Sin stale por el nuevo stock. Pero bueno, estamos en exactamente el mismo porcentaje de los dos. Él logra... Uh, y... Roll para adentro. Hay que tener cuidado ahí. Igual Chrome con la velocidad que tiene te puede buscar si le hacía DI para el otro lado. Está intentando que toque un botón cacho para poder llegar. Manager 0, sí. Exacto. Está moviéndose muy bien, Red. Pero no, no se está desesperando para entrar, está tomándose su tiempo. Está entrando y saliendo. Y tiene una ventaja muy buena contra Lucas, aunque Lucas tiene aéreos y tilts que te pueden llegar al porcentaje. Viste, ya hagan... Uff. Me da miedo los smashes de Lucas porque pegan como 10 veces. Ay. Sí, el down smash. No sé cuántos hits son. Backer y situación del edge para Chrome. Intenta salir, le pega el fair. La presión del fair. Está saltando mucho del corner. Quiso buscar el otro till para matarlo. Muy bien espaciado el ese fair. Ay. Ahí, buscando el forward till down, erdos para abajo. No lo encuentra. Oh. Muy bien. Uy, no lo reveló punishar, pero... Se leyó, pero no supo punishar su... Chrome tiene un drift muy rápido en el aire, entonces... Sí, sí, entonces es como... Te sientes muy... Uy, ¿qué tengo que hacer? Y al final no haces nada, y bueno. Era la situación. Pero bueno, podría ser peor. Podría haberse comido el smash. Sí. Hay que verlo todo malo. Se me hace como que... Uy. Ay. Red lo está up. Lo está condicionando. Lo está condicionando, pero le está dando un poco de espacio. Y ese espacio... En este matchup tenés que cerrar ese espacio principalmente. Logra conectar un ataque, vamos a ver. Pero también como que Tacho, aparte de hacerle pick and fire, mucho no le está haciendo para defenderse en esa situación. Igual... Está tranquilo. Está jugando muy tranquilo, pega el fair. No se está desesperando para buscar el ataque. Y justamente cuando encuentra el espacio que quiere, pega el backer, pega cualquier ataque que mate y... Una ventaja muy buena por ahí parte de Red. No hay nada que Lucas no pueda traer. Pero si sigue jugando así como está, quizás podamos ver Chrome como una ventaja más todavía en su stock. Porque 89 está bien. O sea, sí, a menos que te comas algo muy fuerte, no... Uy, mira eso. Mix up. Ay, celos. Logra sacar con el PK Thunder. Sí, ahí lo sacó, lo limpea. Muy raro. Los multi hits, tradean y lo dejan mal parado. Creo que le gastó el salto también. Ay. Le pegué el pobre smash. Wake up forward smash. Same vibe. Shorty. Wake up shorty. Ay. Uy. Es bueno que lo sacó ahí porque... Es bueno que lo sacó ahí porque... Ah, el abby. Para volver. Lo pudo hacer retreating y queda en el ledge completamente safe. Sí, creo que fue lo mejor que pudo hacer, tipo... Quizás podía haber salido un poco más safe, pero bueno. Quizás estaba mix upiendo. Algo que no vimos tanto de Red es panichear los aéreos que spaycee... Tacho con un abby auto shield. No le estuvo tirando tanto. Quizás no quiere arriesgar, o sea, ahí está. El forward smash, que es una barba y pega, una barbaridad. No mata, pero cuando te pees como que... Uy. Uy. Pensó que se paró bien, pero no. Ay, el PK Freeze. Qué miedo. Uh, ese DI. Uy. Oh, para el otro lado. No. Es como que hizo un wavelength. Sí, no sé qué pasó. Pensé que se murió y de repente se fue por el otro lado. No sé. No sé de qué depende de qué vaya. Ahí la presión. No quiso pegarle. Ahí está el back. Ay, sí. Tiene a Red correcta, pero... Pero no logra capitalizar en él. O sea, Red se mueve antes de que le pegue, porque los submers son muy raros. Tiene que encontrar una manera de sacarle el stock cualquiera de los dos. Muy bien, espero para... Están muy pacientes los dos. Me sorprende. Uy, el dash attack le saca el... Sí. Sí. Bueno. Wow. Este, bastante bien. Este, fue un juego bastante... Ya iban a dos minutos. Le faltaban dos minutos. Estaba muy paciente los dos. Sí, la verdad que sí. No te podía decir que, bueno, Red tuvo ventaja. Luego, Tacho tuvo ventaja. Así que fue bastante... Iba en el game. Vamos a ver Game 2. ¿A dónde lo va a llevar Red? Se me hace como que algo más cerrado. Porque abrió mucho espacio y le dejó mucho espacio para que no se meta y Tacho lo estuvo aprovechando todo el tiempo. Sí, sí, pero también jugó muy bien. O sea, fue en lo último que justamente Tacho logró adaptarse a los ataques que estaba haciendo Red y quizás tuvo un poco mala suerte con todo lo de, ah bueno, el PK Freeze que lo mandó al otro lado, el otro que nos mató. Sí, ese PK Freeze mataba. Sí, sí, no sé por qué no. Yo dije, uh, se murió. Eh, bueno. Game 2. Los mismos personajes, no veo un motivo para cambiar. ¿En dónde? Ah, mira. En Town & City, sí. Está bien. Sí. Quizás pueda... Algo que saca mucho ventaja con Red Lucas. Es, por ejemplo, que él se pone abajo de una plataforma y te corta más las approach options que vos tenés. Bueno, empieza una ventaja considerable por parte de Tacho. Bueno, está intentando pegar un aéreo de Lucas, pero no lo está logrando. Uy, ese va a ser castigado con un jab. Me da un miedo ese, todos los PK Thunder. El PK Thunder de Ness se me hace como que da más miedo que el de... Sí, sí, o sea, te tira, pero este es como que, uy, me están pegando varias veces y... Como lo de hit, sí, sí. Contra Chrome es medio raro, sobre todo offstage, que tú dices, ay, quiero recuperarme y no sabes qué hacer. Te corres justito y te morís. Y te morís y quedas abajo y... Sí, sí. Au. Bueno, ya cuando tuvo... No sé cuándo llegaron a estar even. Creo que le pegó un poco a veces y ya estaba en 54, pero bueno. Volvemos a jugar el neutral tranquilamente. Uy. Quiso buscar el PK Freeze, no lo logró. Ray intenta entrar con Falling Upper. Ahí lo logra pegar. Uy, no sé por qué no tiró el backer, pero bueno. Tal vez el... Uy, sí. Sí. Muy bien, agarrado ahí. Ahí consigue. No le está pegando, quizás está... Tal vez le está tirando tal vez. O está pensando que va a ser un... Quizás está esperando un... Que haga otra cosa y luego pegárselo. Pero bueno. Igual creo que es true. ¿Qué cosa? Cuando pegas el upper y luego el backer rápidamente. Sí, se me hace que me cubre muchos días y eso. Por el rango que tiene con la espada principalmente. Si fuese Roy sería más difícil pegar el... Sí, sí, claro. Pero hay que aprovechar la... La ventaja que tiene Chroma es que no tiene Sour Spot para pegar todo eso. Muy bien, esperó. O sea, no quería cometer el mismo error de antes y se lesó un poquito por las dudas y... Bueno, tiene espada así que... Uno siempre tiene esa duda de a dónde va a parar después del PK Rocket. Ay, ay, ay. Eso, Lucas. Uy, el Lerdo. Va a ser que le va a costar el stock muy early a Red y está hecho en 0%. Tiene que hacer... Magia. Tiene que activar. Magia. Ah, y le leyó el roll con el down smash, puede ser. Sí. No está logrando entrar ahora. Está un poco... Ay, ay, ay. Ay, no se... Uff. Llegó con... Justo no había reverseado. Sí. Es una de las cosas malas de jugar Grom. Tienes que saber reversear bien lo que estás haciendo. Mira. Bunker's IV. Ahí lo saca. Aquí es cuando Red tiene que capitalizar con esta stage para, no sé, pegarle un pozo. Algo. Un aéreo que lo manda... Sí, sí, sí. El backer sobre todo que mata super early, tipo en 70, 80 quizás. Puede ser. Los dos se están mandando como a altura de full hop o a altura de short hop y los dos se están cortando. Lo está cortando más, Tacho, me parece. Sí, en este game, sí. En el otro estaba... En el otro estaba más parejo, pero los dos mantuvieron su game plan y parece que el de Tacho está funcionando más. Se pega el fair y... Uy. Ay, casi. Esperó muy bien. Está entrando... Ay, lo mató. Sí, ahí lo mató. Bueno, felicidades a Tacho por ganar 2-0. 2-0. 2-0. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Yo no subí a un game plan. Sí, sí. Se quedó paciente y no lo dejó entrar a Chrome. Justamente como estábamos hablando antes, que no dejara de entrar a Chrome. No.